¡Hola! ¡Buenas! ¿La qué hay? Ah, para ponernos al día, hoy, ¡te voy a contar! De lo que todo el mundo estuvo hablando todo el fin de semana, me da mucha risa, de lo que todo el mundo estuvo hablando todo el fin de semana, es de La Rosa de Guadalupe. ¿Por qué? Bueno, porque La Rosa de Guadalupe hizo lo que había que hacer. ¡Ah, que se aprovechan! ¡Ah, no! ¡No! ¡No se van a aprovechar de la situación! Pues La Rosa de Guadalupe estrenó un capítulo inspirado en Cristiano Dalia y en Ángel Aguilar. Digo, dicen inspirado, pero a lo mejor no son ellos. Perrito, bienvenido de vuelta. A lo mejor no son ellos, porque ya, porque el capítulo se llama Fan de tu relación, tú te vas a poner con qué son ellos. Ah, porque el muchacho se llama Tristan y la muchacha se llama Julia. Para los que no lo saben, Kazoo, su nombre es Julieta. Y la muchacha que está obsesionada y que es fan de la relación de ellos dos se llama... ¡Angélica! Son casualidades. Son casualidades. Y aquí no estamos para estar diciendo que no, acusar y para apuntar dedos. La verdad es que les quedó brutal. No he visto el capítulo todavía, pero estoy loca por verlo. Básicamente es lo que se especuló durante mucho tiempo en las redes sociales. Pues ellos lo plasmaron en un capítulo que es ficticio. Pero ustedes... Ah, no, ahora ustedes se van a poner a decir que Tristan tiene el mismo recortito de Cristian Nodal. No, eso son casualidades. Son casualidades sin duda alguna. No, hermano, yo no sé, porque mucha gente me dice... Total, la Rosa de Guadalupe es una porquería. Voy a decir algo. Al igual que Ángela era fan de su relación de Julieta y Cristian, yo soy fan de la Rosa de Guadalupe. Vamos, en serio, sí. Me gustan las Rosas de Guadalupe y me gustan decisiones. Soy esa persona. Claro, no lo puedo ver en cualquier hora del día. Si es de madrugada es mejor. Estoy mintiendo. Lo puedo ver a cualquier hora. ¿Qué es lo próximo? La jueza Polo. No, no, jurado. La jueza Polo no, eso no. No me gusta. Pero sí, decisiones y la Rosa de Guadalupe, sí. Bueno, ¿qué otras cosas pasan? Ah, bueno, Cani García. Cani García le preguntaron que ella, ¿quién ella prefiere? Si a Shakira o a Karol G. Y ella dijo Karol G. Vamos a escuchar. ¿Cuál artista y te voy a nombrar las dos que más nos representan en este momento? ¿Shakira o Karol G? No, me voy con Karol G. A full, Karol G. Me encanta que es una mujer, digo, Shakira no es que no lo sea, pero es una mujer que en estos últimos tiempos ha roto un montón de estereotipos de lo que era una mujer urbana y de momento hace un montón de otras tantas cosas, de lo que únicamente hacía Colombia y ha representado tantas otras cosas, de una mujer que hace estadios en un momento donde hace rato, que desde Shakira no se hacían estadios, es una mujer que le da la oportunidad, lo mismo a una nueva generación, como una nueva oportunidad a mujeres dentro de lo que son los reclusorios, de la cárcel. El otro día yo estaba en la cárcel en Puerto Rico, haciendo un concierto y haciendo unas cosas con las chicas de allí y ver, por ejemplo, un salón de belleza en la cárcel en Puerto Rico, hecho por Karol G, de una manera súper sin buscar protagonismo, ni buscar promoción, ni tener que poner eso en las páginas y en las redes. Esas son las mujeres que hacen cambios de verdad, entonces definitivamente me voy con Karol. ¿Y Shakira no? No sé. A lo mejor, digo, estoy segura que Kani lo dijo en el tono de que ella está bien al tanto de todas las cosas que está haciendo Karol, no sé si está igual al tanto de lo que hace Shakira, si es que hace algo, porque tampoco estoy al tanto de si hace algo o si está simplemente enfocada en su familia y en todo lo demás. No sé, el fin es que escogió a Karol G. ¿A quién tú hubieses escogido? O sea, si te hicieran exactamente la misma pregunta, ¿a quién tú hubieses escogido? ¿A Karol o a Shakira? No me estás preguntando. O sea, si ahora mismo tú estás esperando que yo conteste esa pregunta, la contestación es bien obvia. Yo también escogería a Karol G. Pero, digo, es que depende, o sea, no sé si él se refería como que para grabar o a la... Me despeiné un poquito con los headphones, pero ya estoy, ya estoy. No sé si él se refería como que a grabar o como que qué artista le gusta más. No sé. Si es qué artista te gusta más, está bien difícil ahí. Sí, porque realmente a mí me gusta un montón Shakira y me gusta un montón Karol G. Creo que son bien distintas en su cuestión. Claro que la Shakira de Dónde Están Los Ladrones, esa es la súper favorita de todos los tiempos. Y la Karol G de ahora es la favorita de todos los tiempos. No es que en sus comienzos no, pero ahora siento que es mejor. O sea, es como que mañana será bonito, un poquito antes de mañana será bonito. Ya estaba chévere, pero sí, no sé. En cuanto a artista, no sé. Me gustan las dos. En cuanto a grabar con... Yo creo que, si yo fuera cantante, creo que escogería Karol G. Ay, no sé. Pues es que grabar con Shakira también estaría cool. ¿A quién escogerías tú? Déjame saber. Hablando de cantante. Bochinche. Bueno. Esto no es viboreando, pero... Mi amigo Fernan, el nalgorazzi, tiró una viboreada bastante brava de una artista urbana boricua que la arrestaron en Texas. Can, can, can. Lisa M. Según dice Fernan, a ella la arrestan en Texas porque tuvo un altercado con un hombre. Y ella misma dejó saber que la habían en este arrestado, pero que la habían soltado rápido, le dieron una fianza de 7.500 pesos, la pagó y supuestamente, según ella dice, es que el tipo la agredió. No sé si realmente él la agredió, no sé si le dijo eso o no sé si a ella la arrestan porque ella le mete al tipo. No sé si fue que ella le metió al tipo porque le dijo bitch o no sé, no sé, porque yo no estaba en Texas, yo no estaba en Texas. El punto es que arrestaron a Lisa M. en Texas, pero la soltaron, tuvo que pagar un billetito ahí, un tiquecillo de 7.500 pesos y, o sea, no un ticket, de que le dieron un ticket. Me refiero a que tuvo que pagar una fundita de 7.500 pesos, pero entonces ya la soltaron. No sé qué pasa ahora. Cuando te sueltan así, entonces después ven si hay causa para juicio o esto no procede tanto. No sé, yo no sé nada de leyes. ¿Te gusta Michael Keaton? El Batman OG, no OG, es de los 60, pero el Batman OG. Ustedes saben a lo que yo me refiero. Michael Keaton, actorazo de 7 pares, no solamente salió en Batman, o sea, ha salido sin número de películas, muy buen actor. ¿Fan de Michael Keaton? Bueno, pues aparentemente Michael Keaton no se llama Michael Keaton y ahora va a utilizar su verdadero apellido. O sea, que ya Michael Keaton no se va a llamar Michael Keaton. ¿Saben cómo se va a llamar? Miguel Sánchez. Claro que no, no se va a llamar Miguel Sánchez. Se va a llamar Michael Douglas. ¿Qué? Volando cerebro. Sí, yo sé, ya hay un actor que se llama Michael Douglas, pero eso no impide de que su nombre real, o sea, que el nombre real de Michael Keaton es Michael Douglas y que ahora él quiere utilizar el nombre de Michael Douglas. Entonces, honestamente, que la razón de por qué se puso Michael Keaton es porque cuando él empezó, pues ya existía Michael Douglas y él iba a ser como que secundario. Y entonces él cogió el nombre Keaton, el apellido Keaton así random y puso, ah, pues ¿sabes qué? Me voy a llamar Michael Keaton. Excelente decisión. Fan de tu decisión. Porque realmente, si en aquel momento hubiese sido Michael Douglas, hubiese sido ultra naquebel porque ya Michael Douglas era famoso, me acabo de rascar la panza, eso es lo que hacía. Y entonces, ¿qué pasa? Eso iba a ser como bien, tú ibas a pasar al segundo plano automático. Ahora, de la decisión que no soy fan, que no es mi problema, que cada cual pueda hacer lo que quiera, es de a estas alturas regresar al nombre original. ¿Ya pa' qué? Ya quédate Michael Keaton. O por lo menos eso es lo que yo haría Michael Keaton Douglas, es un montón. Michael Keaton Douglas, es un montón. Si eso es lo que quieres hacer, no estoy de acuerdo. A nadie le importa. Si yo estoy de acuerdo o no. By the way, quiero que si ven mis ojos raros, es que no me negué a ponerme liner para grabar este video y me metí un montón de pestañas bien locas ahí a ver qué pasa. Y esto fue lo que salió. Así que, pues esa es la que hay. Estoy trabajando lo de los mil prep. Así que bien pendientes esta semana. Ya saben que si no los hago es porque todavía no lo vendí rápido y me dijeron que esperara, pero si lo hago y sin auspicios, pues que no lo logré. Y entonces, y si lo hago con auspicios, pues me lo celebran. Y, ah, espérate, me faltó algo. Que se suscriban a mi canal, pero no era eso lo que les iba a decir. Ustedes también son fans de Johnny Depp. Todas, yo creo que todas fuimos ultra fans de Johnny Depp y más cuando estaba pasando el juicio de Amber Heard y toda esa revolución. Que para esos tiempos surgieron unas fotos de Johnny Depp en donde sus dientes estaban un poco. Comidos por el moho. Estaban bastante chabau. Estaban, o sea, no quiero utilizar la palabra podrido, pero es que así es que se ven. Estaban rotten. Este, podriditos. No sé por qué causa eso, no sé si es no lavárselo, no sé si es el cigarrillo porque él fuma un montón. No sé. El punto es que no vamos a hablar de los dientes feos de Johnny Depp, vamos a hablar de los dientes bonitos y renovados de Johnny Depp. Johnny Depp, lo único que necesitaba en su vida era tener los dientes lindos de nuevo. Y entonces, ahora parece que se los limpiaron y eso y no se puso perri dientes, o por lo menos no parecen tener perri dientes. Pero si ustedes se fijan, están blanquitos, están limpiecitos. A él lo vieron, creo que esa foto fue en Bahama. Él estaba por ahí pasando la chuchupán y la estaba como chilling. Así que, qué bueno que ya tienes dientes lindos. Ahora sí te suscribiste a mi canal. Las personas que no se suscriban a mi canal van a darle los dientes como Johnny Depp los tenía antes de que se los limpiara.